Hola, muy buenas noches. El día de hoy estamos en la ciudad de Medellín con la señorita. Manuela. Una noche Manuela, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias por preguntar. Me alegro mucho que estés muy bien. El día de hoy te queremos hacer una serie de preguntas acerca de qué piensas de Pablo Escobar. Listo. Para los extranjeros, Pablo Escobar es una persona muy conocida. ¿Qué sientes o piensas acerca de él? Yo creo que obviamente en el exterior la droga, o sea, Colombia es reconocida por la droga, ¿cierto? Entonces, Pablo Escobar es el personaje mayor de la historia. Pero para nosotros como colombianos es una historia un poquito hiriente, nos duele, nos toca en el corazón. Entonces, las perspectivas son muy diferentes. Bueno, excelente. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Crees que Pablo Escobar es una mala imagen para Colombia, teniendo en cuenta eso? Totalmente. Totalmente, porque solamente nos reconoce por ello. Ni por nuestras frutas, ni café, ni gente, ni cultura. Nada, solamente por ello. ¿Conoces el barrio Pablo Escobar? No, no he ido. Este barrio queda por la como una trece. He pasado, pero no he entrado. Listo. ¿Crees que Colombia ya ha podido superar a Pablo Escobar y lo que pasó con él? Un poquito sí, pero es muy difícil porque las generaciones de nuestros papás, por ejemplo, son los que más les tocó y ellos todavía sienten esa historia muy reciente. Entonces, nuestras generaciones, más o menos, pero para ellos es muy difícil todavía. De igual manera, como estamos hablando anteriormente con lo que pasó con Pablo Escobar, como él fue como una persona tan marcante en todo este mundo de la droga y el narcotráfico, pues es algo muy difícil de superar porque muchas personas en el extranjero lo admiran y otras pues no tanto. Sin embargo, esto es una imagen que nos tienen plantado, como estaba diciendo. ¿Crees que sus buenas acciones o lo que hacía, justificaba lo malo o a lo que se dedicaba? Para nada. No justifica, pero uno piensa, bueno, al menos hizo algo bueno. Dentro de tanta maldad, al menos hizo algo bueno, pero eso no justifica para nada. Listo. ¿Tú crees que él era realmente tan malo o simplemente incomprendido? No, era malo. Entendía muchas cosas de la realidad y era malo. Listo. ¿Te has visto el programa Narcos o Pablo es Patrón del Man? Sí. ¿Y te gustó? Me gusta porque uno se entera de más cosas, entiende, entiende el contexto. Solamente por eso, como por historia. Ok, listo. Entonces eso sería todo por todo el día de hoy. Agradezco mucho tus respuestas y que tengas una buena noche. Igual. Chao. Hola, muy buenas noches. El día de hoy estamos con la señorita. Kelly. Muy buenas noches, Kelly. ¿Cuántos años tienes? 25. El día de hoy te queremos hacer unas preguntas de lo que piensas acerca de Pablo Escobar. Para muchos extranjeros, Pablo Escobar es un colombiano muy conocido. ¿Tú qué piensas de él? Pues que en su momento, pues Escobar es una buena persona, pero me parece que no. Debería ser un representante para nuestro país. Ok, entiendo. ¿Pablo Escobar crees que es una mala imagen para Colombia? Sí, porque se menciona a Pablo Escobar y solamente piensan en drogas, en narcotráfico y Colombia es mucho más que eso. Ok, perfecto. ¿Conoces el barrio Pablo Escobar? No. Nunca le llamó la atención. No. ¿En Colombia crees que ya se pudo superar a Pablo Escobar? No, y nunca se podrá. Yo creo que eso es para sí. Sí, es como un tema de bastante tabú que realmente extranjeros y personas acá lo conocen y hablan pues de él como tal. ¿Crees que las acciones que hacía justificaba a lo que se dedicaba? O sea, las buenas acciones. No, es como el que reza y empata. No debería ser así. Ok. ¿Crees que era realmente tan malo o simplemente incomprendido? No, pues de pronto sí tenía algo bueno. Es porque igual hacía cosas buenas, pero no era suficiente para lo que dejó en nuestro país, que es una imagen que ya es muy difícil de borrar. Ok. ¿Has visto alguna vez el programa de Narcos o Pablo Escobar, el patrón del mar? No, no me llamó la atención. En este caso, todas las personas con las que hablamos aquí en Colombia saben pues acerca de Pablo Escobar. Entonces, ¿tú piensas que si hubiera sido una persona diferente o si hubiera hecho más acciones, más buenas acciones que malas, que tendrían un pensamiento? Sí, sí, pero yo creo que lo malo que dices es nunca sanar a lo bueno. Ok. ¿Listo, Kelly? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, a lo largo del tiempo, cuando por ejemplo hablas con un extranjero y dices sobre colombianos, siempre piensan en Pablo Escobar, drogas, cartas, entonces sí afecta mucho la imagen que nos dio. ¿Conocen el barrio Pablo Escobar? Sí, yo no sé dónde queda, si queda en el oriente en el barrio. Queda más o menos como por la Comuna 3. ¿La Comuna 3? Sí, más o menos por ahí, por San Javier y por todos lados. No conozco por ahí. ¿Creen que Colombia ya pudo superar a Pablo Escobar? No. No, porque eso se ve mucho todavía en los jóvenes, en los muchachos, pero están en los bares. Y no por lo que inspira al hombre. Que inspira como poder, claro, pero realmente nunca ha llegado nada bueno. Sí. Aparte que, incluso lo que decía Isabelita ahí es que han tratado de profundizar ese tema. Entonces han sacado que la serie, que la novela, entonces... Que la camisa, que eso... Tratan de romantizar. Ajá. Sí, perfecto. ¿Creen que sus buenas acciones justificaban lo que hacía o a lo que se dedicaba? No. No, porque por ahí has dicho que dice que el fin no justifica a los medios. Y él como que es el que dice que el que peca ni pesa empata. No, pues, no justifica absolutamente nada. No, él hizo muchas cosas malas, aunque, pues, como la profesora lo dice, tenía quizás buenas intenciones con lo que él quería lograr. O sea, quería lograr algo bueno para el país, pero no era la manera de hacerlo. ¿Creen que era realmente tan malo o simplemente era incomprendido? Era malo. ¿Era malo o qué? O simplemente incomprendido. Era malo porque es que por no hacer las cosas bien siempre hay otros medios. Siempre por no llegar a algo o algo. Pero él siempre luchó por un mal. Por mal, porque en general eso sabe en el corazón. La historia que se dice, pues, son cosas mínimas que dicen. Y fueron cosas malas. Y él sabe al trascudo que más cosas malas dicen. Exactamente. ¿Quién sabe desde el punto psicológico? Exactamente. ¿En qué parro se debería afectado el hombre? Yo pienso que... Quizás la aparición no era malo, pero tanto poder y... Como tanto, tanto de ese mundo de infe, de ese rodeo. Quizás hizo que se volviera de esa manera. Al momento de que ya no le gustaba que tanto daño estuviera causando. Solo por lograr los choques. Quería que quizás algo sea muy bueno. Ok, perfecto. ¿Han visto el programa de narcos o escobar el patrón del mal? No. No. Escobar el patrón del mal, pero muy poco. No va a sentir. No entretenerse con eso. ¿Y les gustó o les gustaría verlo? ¿Algo en persona? No, la serie. Ah, el programa no. Yo sí vi gran parte del programa. En el sentido de que me haya gustado. Porque como de pronto más la historia en realidad. Que pasó. Y porque ese también el programa me dio investigar. Entrevistas, documentales, como ya cosas más reales. Porque pues fue una época que no me tocó. Entonces en ese sentido me quedó. Ok. Listo. Entonces eso sería todo muchachos del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan muy feliz noche. Gracias. Así es. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. ¿Crees que era realmente tan malo o simplemente incomprendido? Un día mal. Ok. ¿Has visto el programa de Narcos o Paloscoa? Sí. Sí, ¿te gustó? Sí. En este caso, ¿tú qué imagen o qué piensas acerca de él? ¿Qué concepto tienes acerca de él? ¿Como que fue más una persona buena o más una persona mala? Mala persona mala. ¿Es una mala imagen para Colombia? Depende de la perspectiva de las personas porque a pesar de lo que fue a lo que se dedicaba, también hizo muchas cosas buenas. O sea, eso influye mucho en lo que tú quieras absorber de una persona. Si quieres absorber lo malo o lo bueno. Listo, entiendo. Muy buena respuesta. ¿Conoces el barrio Pablo Escobar? No. ¿Crees que Colombia ya pudo superar a Pablo Escobar? La verdad pienso que ya las personas adultas sí, pero la juventud lo tiene muy presente todavía. Ok. ¿Crees que sus buenas acciones justificaba a lo que hacía o a lo que se dedicaba? No. No, serían cosas muy independientes. Como te dije, eso es lo que cada persona quiera absorber de otra persona. Claro. ¿Crees que él era realmente tan malo o simplemente era incomprendido? Que es lo que sí era incomprendido. Ok. ¿Has visto el programa de Narcos o Pablo Escobar? No. No. ¿Te gustaría verlo? Sí, claro. Ok. Listo, entonces sería todo el día de hoy. Agradezco mucho tu respuesta, así que se ve bien. Gracias. Gracias.